En la provincia de Buenos Aires hay un par de tipos que la ven como vos. Fijate, no piensan que la educación solo debe ser privada. Piensan que no se puede privar a nadie de tener educación. No quieren excluir, quieren incluir. No creen en privatizar el Estado, creen en un Estado fuerte y solidario. Y no quieren una provincia para pocos, quieren una provincia para todos. Así son Julián Domínguez y Fernando Espinosa. Siempre del lado de la gente, del tuyo, esa es su fórmula.